Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Juan, por supuesto, a la Sociedad Cultural, a la Comisión de Fiestas, a las mujeres y también hemos conocido hoy a algunos de los cocineros que tradicionalmente hacéis que este Día del Patrón, en esta festividad de San Fulgencio, podamos todos disfrutar de una tradición, de una costumbre que es venir a probar, porque cada una está hecha con una receta, luego vamos ahí poniéndole nota, las pelotas de Galileas, las de Pozo Estrecho. Tenemos una asignatura pendiente, que es la ansiada declaración interés turístico regional, que yo estoy convencida, presidente, que tu presencia aquí hoy es el espaldarazo definitivo para conseguir la declaración. El 16 de enero de 2025 voy a venir a probar otra vez las pelotas de Galileas. Antes del 16 de enero de 2025, las pelotas de Pozo Estrecho serán declaradas de interés turístico regional. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, ¡Viva San Fulgencio! ¡Viva Pozo Estrecho! ¡Y viva Cartagena! ¡Y como dos criaturas me agarraron a violar, y el amor no tiene cura! ¡Viva Pozo Estrecho! 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 ¡Viva Pozo CC por Antarctica Films Argentina